El certamen Granada de Tapa se celebrará del 10 al 22 de marzo y otorgará un premio absoluto a la mejor tapa especial, además de otros por los maridajes con vinos de Granada, cerveza Alhambra y elaborados con productos locales. La sexta edición de un concurso que sirve nuevamente para reivindicar que Granada sea capital mundial de la tapa. Pero nos dábamos cuenta de que podía la gente, porque es lo típico y lo amable, es decir, oye, pues nos queda por conocer de tal zona, porque como se hacen unos folletos maravillosos, con un plano, pues vamos a ir a La Chana o vamos a ir por la ciudad de Portes. Realmente, hablando con la Federación de Hostelería, porque todos los cambios han venido de la mano y con el consenso de la Federación de Hostelería y con todos los restaurantes, ellos han solicitado que se pudiera ampliar y, por supuesto, incluir el puente de San José el día 19 de marzo. Coincidirá además con el puente festivo de San José, en comunidades autónomas, emisoras de turistas hacia Granada, Caso de Madrid o Valencia, entre otras.